El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Los ojos del mundo, como usted sabe, están puestos en Brasil. Y los ojos de México han estado puestos en su selección. México se levanta con la victoria. La selección mexicana se levantó con la victoria frente a su similar de Camerún por un gol a cero. Y esto lo hizo a pesar de la persistente lluvia. A pesar del parcialísimo arbitraje que anuló no uno, sino dos goles legítimos al equipo mexicano por inexistentes fueras de lugar. Y así México arranca el Mundial con el pie derecho. Y bueno, quizá haya sido el mejor regalo que nos han podido dar a los papás mexicanos. Ahora vamos sobre el anfitrión Brasil. Y pues yo les pregunto, ¿no? ¿Les patearemos el trasero igual que a Camerún? ¿Ustedes me lo cuentan? ¡Cuéntemelo! Atención. Dilma Rousseff se defiende. La presidenta brasileña Dilma Rousseff aseguró hoy que no se va a dejar intimidar por los insultos que le lanzaron miles de hinchas en la apertura de la Copa del Mundo. No me voy a dejar perturbar por agresiones verbales. No voy a dejarme atemorizar por insultos que de hecho no pueden ser siquiera escuchados por los niños y por las familias, afirmó la presidenta de Brasil asegurando que no se va a desviar en su camino. Miles de hinchas la insultaron. Le gritaron insultos a Rousseff justo antes de la apertura del Mundial cuando Brasil ganó 3 a 1 a Croacia. Esta exguerrillera en la dictadura militar, que duró del 64 al 85, enfrentó todo. Tortura, cárcel, vejaciones, humillaciones. Y ahí está, como presidenta de Brasil. Así lo advirtió Rousseff, que nunca una agresión le apartó de sus compromisos y de su camino. Y ahora va por la reelección en octubre. ¿Cómo la ven? Me voy hasta España. Juan Carlos I no asistirá a la programación real. El rey de España no va a asistir a la proclamación de su hijo la próxima semana. ¿Por qué? Ah, pues para no restarle protagonismo al príncipe de Asturias, según anunció el portavoz de la Casa Real. Juan Carlos no asistirá al acto porque se le quiere dar el máximo protagonismo al nuevo rey. Felipe VI dijo. Su hija Cristina tampoco va a participar en esta ceremonia. La infanta ha sido duramente cuestionada por los manejos de presunta corrupción de su esposo Iñaki Urdarangarín. Lo que ha afectado considerablemente la imagen de la corona española. Tampoco habrá, por cierto, como sí ocurrió en la coronación de Juan Carlos I en 75, una ceremonia religiosa. Está previsto que el príncipe Felipe, 46 años de edad, tome juramento tras la aprobación de la ley que da luz verde a la abdicación. La ceremonia con la asistencia de alrededor de 700 personas tendrá lugar el próximo jueves. Manténgase usted conectado con nosotros para darle a usted toda la información. Mientras tanto, en el este europeo, tropas ucranianas reportan avances significativos en el este. La bandera ucraniana, de hecho, ya está ondeando las oficinas regionales del relevante, importante puerto de Mariupol. Esto después de que las fuerzas de gobierno recuperaron el control de esta ciudad portuaria muy relevante de manos de los separatistas pro-rusos en un fuerte enfrentamiento. De hecho, el gobierno dijo que habrá retomado el control de una larga franja de la frontera con Rusia. Y bueno, pues los avances son una victoria significativa para los líderes pro-europeos que buscan terminar con esta rebelión armada que comenzó en abril en el este de Ucrania y volver a unir a esta exrepública soviética ucraniana de 45 millones de habitantes. Bien, déjame ir hasta Estados Unidos, particularmente ahí en Maine. 90 años y se tira del paracaídas. Para festejar su 90 aniversario, el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, es decir, el papá de George W. Bush, saltó en paracaídas acompañado de una persona como ya hizo en su cumpleaños 80 y también en el 85. O sea, le encanta la adrenalina al señor presidente de Estados Unidos del 89 al 93. Bush, en la actualidad, solamente se desplaza en silla de ruedas. Ah, pero eso sí, ¿qué tal se tira del paracaídas? ¿Qué tal la adrenalina, no? Así son las cosas, pues, y así se las hemos contado a usted. Manténganse, por favor, informados a través de BluReport.com.mx y amplíen su mundo. BluReport. El mundo desde México.